La lucha popular y solidaria. Acudieron a la entrada del parque infantil con pancartas y un comunicado. Pidieron al sistema judicial que se cumpla en los derechos laborales de 210 trabajadores que fueron despedidos hace más de un año de Industria Florenzi en medio de la pandemia de COVID-19. El mensaje era una petición de justicia. Porque yo pienso que si aquí en este país hubiera justicia, como dicen, nosotros no tuviéramos ni una necesidad de andar en las calles. Dos agentes de la unidad del mantenimiento del orden pidieron información a los asistentes y los fotografiaron. Esta originalmente se planificó como una marcha. Fue suspendida por temor a consecuencias tras la aprobación en la Asamblea Legislativa del decreto de disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados. Ya habíamos convocado, ya habíamos hecho los llamados que íbamos a hacer esto ahora. Pero es por el decreto, me estaban comentando. Sí, por el decreto es que nosotros los hemos detenido. La deuda que la maquila mantiene con los ex empleados corresponde a cuatro meses de trabajo no pagados, indemnizaciones y vacaciones. Aseguran que se han visto afectados por los cambios de jueces ejecutados a final de septiembre a raíz de las reformas a la ley de la carrera judicial. Este proceso había durado casi un año y ahora está volviendo a comenzar nuevamente. ¿Cuánto tiempo van a esperar las trabajadoras para que se haga justicia? Dijeron que el Ministerio de Trabajo no ha contribuido a la agilización del proceso. Por eso piden la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Este año empresas internacionales como Disney, para las cuales Florenzi elaboraba prendas, ofrecieron compensaciones económicas solidarias a las trabajadoras. Sin embargo, nunca se concretaron. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.